Buenas tardes. Es un placer compartir con todos estas jornadas en las que, a ver si podemos, vamos a intentar solucionar los problemas derivados de la crisis actual económica y que afectan a las bibliotecas de nuestra red. Antes de empezar, y a modo de breve introducción, es interesante situar la Biblioteca del Museo Nacional del Prado porque, supongo que lo sabrán muchos, no está situada aquí en el edificio Jerónimos, sino que está en otro ambiente. La Biblioteca del Museo del Prado está alojada desde 2009 en el casón del Buen Retiro y forma parte de lo que se llama el Centro de Estudios del Museo. Contiene un relevante fondo bibliográfico estrechamente vinculado con la colección artística de la institución de la que depende. Por ello, está especializado, básicamente, en la historia del arte del periodo comprendido entre la Edad Media y las primeras décadas del siglo XX. Dicho fondo ha visto afectado por los sucesivos recortes presupuestarios derivados de la crisis actual que han repercutido de manera especial en la sección de adquisiciones de la biblioteca. Estos recortes inciden, como es lógico, en la adquisición por compra, que es el principal medio utilizado en nuestra biblioteca para ampliar la colección. Por ello, hemos tenido que buscar alternativas que nos permitan ampliar la colección. Por ello, algunas medidas se han aplicado ya en los últimos años. Así, desde 2011, la adquisición por compra se ha visto favorecida por la posibilidad de adquirir publicaciones en librerías online mediante el pago de tarjeta de crédito, lo cual nos ha permitido encontrar libros descatalogados y, lo que es más importante, comparar precios para conseguir fondos con las mejores condiciones económicas que es de lo que se trata. Otras medidas adoptadas se han centrado en el fomento de otros tipos de adquisición, como el intercambio y la donación, en el especial cuidado aplicado a la selección de publicaciones para ajustarla a las necesidades reales de los usuarios y, finalmente, en el impulso dado al servicio de obtención de documentos, que por este motivo ha sido mejorado en cuanto a su gestión. La situación expuesta queda patente en los siguientes gráficos, que reflejan la incidencia de la evolución presupuestaria en la sección de adquisiciones. Así, aunque el número total de recursos impresos en 2012 aumentó, con respecto al año anterior, hay que señalar una ligera tendencia descendente en la adquisición por compra, mientras la adquisición por donación presenta una marcada línea ascendente. La situación de los recursos electrónicos es diferente, pues, mientras la suscripción a revistas y bases de datos no ha variado, las monografías han experimentado una fuerte subida debido a la adquisición de 100 monografías a la librería Casalini, a través de su plataforma Torrosa, con la que nuestra biblioteca, en 2012, inició un importante proyecto de compra de libros electrónicos. En el momento actual, además de fomentar el intercambio puntual u ocasional con otras bibliotecas, a través de la amplia difusión de nuestras listas de duplicados en diferentes espacios, web del museo, musas, a través de BIMUS, estamos intentando ampliar las posibilidades de intercambio automático, que a día de hoy supone el envío inmediato de publicaciones propias a más de 20 instituciones extranjeras y 16 nacionales, con las que tenemos establecido un acuerdo para recibir a cambio sus publicaciones. Se trata principalmente de catálogos de exposiciones y boletines oficiales. Como dato, podemos decir que intercambiamos nuestro boletín oficial de manera habitual con 150 instituciones de ámbito mundial. También valoramos de forma muy positiva los donativos, tanto particulares como institucionales, que llegan a nuestra biblioteca por diferentes vías. Publicaciones editadas por el propio museo y por su fundación de amigos, ejemplares obtenidos a partir de la venta de imágenes para publicaciones externas y catálogos enviados por las diferentes instituciones, como contrapartida al préstamo de obra de arte para exposiciones temporales. Todos ellos aportan un destacadísimo número de obras relacionadas con el estudio del patrimonio artístico del museo y por eso se destinan a aumentar el contenido de las estanterías dedicadas a temas específicos del museo y a monografías de artistas disponibles. El libre acceso en la sala de lectura, la Sala Giordano, así llamada, en honor al pintor Luca Giordano, que a finales del XVII decoró la bóveda y los muros de lo que por entonces era el Salón de Baile del Real Palacio del Buen Retiro. Otras vías de entrada de donativos, como la comunidad científica del museo, ya saben, dirección, subdirección, etcétera, los autores externos y los propietarios de bibliotecas personales, son esenciales en nuestra política de adquisición, no solo por las lagunas que cubren, sino también porque ofrecen publicaciones recientes de interés y en ocasiones duplicados, que en nuestro caso han servido, y para mucho, para la formación y posterior mantenimiento de las dos bibliotecas auxiliares que tenemos alojadas en este edificio. Una en el taller de restauración de pintura y otra en el gabinete de dibujos y estampas. Son bibliotecas que dan cobertura especializada a tres departamentos que están alejados de la biblioteca general y que es restauración, es gabinete de dibujos y estampas y el gabinete técnico del museo. En este punto tenemos que destacar en 2013 los donativos del colectivo de restauradores y técnicos del Prado, entre los que sobresale, por decir uno, porque han sido muchísimos, la donación del fondo Stolf, que ha supuesto un conjunto de 200 libros y folletos relativos a técnicas y materiales artísticos ofrecidos por nuestra restauradora Eva Perales, que pertenecieron al pintor valenciano Ramón Stolz Viciano. Otro donativo a reseñar, vamos, de manera muy especial, es la biblioteca personal del escritor y profesor Félix de Azúa, que con más de 6.500 ejemplares dedicados a la teoría del arte y la estética, ha enriquecido de manera notable nuestro fondo. La crisis obliga a ser muy cuidadosos con los gastos de adquisición. Por ello, hemos tenido que replantearnos la política de desarrollo de la colección, con la intención de conseguir una selección de fondos dirigida a adquirir por compra solo aquellos materiales imprescindibles para el estudio del arte comprendido, lógicamente, entre la Edad Media y las primeras décadas del siglo XX. Con este fin hemos realizado un ejercicio de evaluación, cuyos resultados exponemos muy brevemente, porque el tiempo de la comunicación así lo requiere, pero desde luego el trabajo ha sido muy intenso. A partir del análisis de las características intrínsecas de la colección, del uso que los usuarios hacen de ella y del grado de satisfacción de los mismos, hemos iniciado el proyecto de evaluación empezando por el examen directo del fondo, diferenciando entre recursos impresos y electrónicos, para estudiar su tamaño, crecimiento, composición, variedad idiomática, cobertura temática y nivel de actualización, obteniendo unos resultados absolutamente importantes, citamos algunos. El número de recursos impresos es notablemente más elevado que el de recursos electrónicos, pero esta situación ya ha empezado a cambiar, con una reciente suscripción a Arts and Humanities Full Text. Es una base de datos de revistas a texto completo que permite el acceso a 470 títulos de variadas materias. Está arte, música, literatura, por citar algunos títulos conocidos, está de art bulletin, artibus et historie, etc. Otro dato obtenido es el predominio de publicaciones en español y demás lenguas cooficiales, que suponen más de un 40%, aunque también tenemos un amplio espectro de selección en otras lenguas, como inglés, francés, alemán, y se suman en un porcentaje menor de un 0,88%, portugués, holandés, japonés, etc. Situación que también está cambiando, porque a día de hoy también se está favoreciendo desde la sección la adquisición de publicaciones en otras lenguas, principalmente en alemán. El nivel de actualización, que es el aspecto que analiza las fechas de publicación para poder determinar la edad de la colección, es decir, su antigüedad, no ha sido evaluado en esta ocasión, porque hemos considerado que las ediciones llamadas clásicas también son interesantes para la investigación histórica. A continuación, hemos pasado al estudio del uso que hacen nuestros lectores del fondo a partir del análisis del préstamo en sala, de las consultas a nuestros catálogos de los usuarios internos a través de la intranet y de los externos a través de internet, y de las peticiones de préstamo interbibliotecario departamentales. Dicho estudio nos ha dejado ver que el uso de la colección ha experimentado un ascenso del 8,83% con respecto a 2011, lo que nos lleva a pensar que, bueno, que es aceptable. Finalmente, hemos evaluado la satisfacción de los usuarios internos y externos a través de una encuesta destinada a conocer su opinión y sus expectativas. Con este fin hemos difundido un formulario anónimo, impreso y electrónico, cuyos resultados señalan una participación del 22,6% de investigadores que consideran el fondo aceptable, que destacan la utilidad de los fondos digitalizados que están disponibles en la web de nuestro museo y aportan sugerencias que, por supuesto, varían entre usuarios internos o externos, porque, bueno, mientras los internos demandan mayor accesibilidad a los depósitos de la biblioteca, pues los usuarios externos nos piden ampliar el horario de apertura y, sobre todo, tener acceso al préstamo interbibliotecario, que a día de hoy solo lo tenemos accesible para el personal técnico de la casa. Concluida la evaluación, hemos hecho un informe final orientado, desde luego, a conseguir un desarrollo de la colección adecuado, optimizando, en la medida de lo posible, la asignación presupuestaria. Es necesario hacer una referencia al servicio de obtención de documentos, que, en nuestro caso, ha incrementado su actividad un 26,7% en el último año. Por ello, hemos llevado a cabo un plan de mejora del servicio, en el que destacan principalmente dos medidas adoptadas. Una, destinada al ahorro de costes, ha supuesto el inicio del pago de gastos, siempre que es posible, mediante bonos IFLA, sistema organizado por la IFLA, que permite pagar mediante el uso de bonos en lugar de dinero, que, además de agilizar una pasada mucho la gestión de pagos, suponen un ahorro importante, pues son reutilizables. Otra medida adoptada, desde 2011, con excelentes resultados, para obtener préstamos de instituciones internacionales, ha sido establecer un acuerdo con el servicio de súbito, Document from Libraries, integrado por la Unión de Bibliotecas de Investigación de Alemania, Austria y Suiza, que nos proporcionan préstamos de originales y copias de artículos que están disponibles, bueno, los que estén en su catálogo. Con todo, las medidas aplicadas son insuficientes para cubrir totalmente las necesidades de nuestros lectores. Se hace, por tanto, necesario contemplar algunas estrategias conjuntas ya apuntadas en el origen de BIMUS, que están funcionando en otras redes nacionales e internacionales, como entre otras, como hay muchas, el Consorcio Madroño o el Consorcio de Recursos de Arte de Nueva York, del que ya nos habló en las anteriores jornadas Débora Kempe, y estas son iniciativas que se orientan a la cooperación en dos ámbitos, básicamente, las adquisiciones y el préstamo interbibliotecario. No partimos de cero. La actividad consorciada ya es una realidad en BIMUS. Disponemos de un portal con acceso al catálogo colectivo de nuestros fondos y a una biblioteca digital en constante ampliación. Por tanto, en estos momentos de austeridad tenemos que fomentar la cooperación, desarrollando políticas y servicios comunes, como la adquisición compartida y el préstamo interbibliotecario. En la actualidad no podemos depender únicamente de nuestros presupuestos individuales si queremos ofrecer servicios de calidad y mantenidos en el tiempo. Por ello, es aconsejable la adquisición consorciada, para facilitar el acceso a la información electrónica, aunque también sería interesante aplicar este tipo de adquisición a publicaciones sobre papel de interés común que tengan un elevado coste, tal y como señaló Milan Houston, jefe de la Biblioteca y Archivos del MoMA, en las anteriores jornadas de BIMUS, donde destacó la importancia, y leo textualmente, del desarrollo coordinado de la colección, no solo del material impreso, sino también de herramientas electrónicas y digitales. También es importante la adquisición compartida para evitar duplicidades y poder negociar mejores condiciones económicas con los editores, como apuntó el mismo Houston en las jornadas ya citadas, en las que puso de manifiesto los descuentos conseguidos por el MoMA en las suscripciones conjuntas a recursos electrónicos. Esta misma situación se da en Madroño, donde las siete universidades miembro consiguen mantener una importante cartera de recursos electrónicos a un precio menor que el de mercado. Otra posibilidad de trabajo en común podría ser el establecimiento de un servicio de préstamo bibliotecario que nos permitiera compartir recursos. Este servicio entre nosotros es viable, pues somos una red con intereses comunes, tenemos un fondo especializado importante y disponemos de un catálogo colectivo al que dirigir las búsquedas. Por tanto, el trabajo consistiría en organizar el servicio a partir de la elaboración de un reglamento que definiera los objetivos, el procedimiento a seguir para normalizar el envío y recepción de peticiones y el modo de costear los gastos derivados del envío de originales impresos, tal como hace, por ejemplo, el consorcio Madroño con su sistema de maleta viajera, mientras, desde luego, las copias de artículos las podríamos mandar de manera gratuita a través del correo electrónico, por ejemplo. Es mucha la actividad común llevada a cabo en nuestra red. Ahora solo cabe avanzar en la línea iniciada en 2005 con el fin último de conseguir la máxima información posible mediante un trabajo consorciado que nos permita sobrellevar la situación actual. Por tanto, para terminar, son esenciales reuniones como estas que nos permiten conocer nuestra realidad y compartir experiencias y posibles soluciones para disminuir los efectos de la crisis en el desarrollo de nuestras colecciones, evitando así frenar el avance de la investigación, en nuestro caso, centrada en las diferentes disciplinas relacionadas con el mundo de los museos, arte, etnología, arqueología… Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.